Naciones Unidas ha recomendado un enfoque de negociación bilateral o multilateral que involucre la participación de los países de origen y desde luego del gobierno de Estados Unidos. Estados Unidos se ha opuesto sistemáticamente a este enfoque. No hay ningún político que esté proponiendo una visión internacional de un acuerdo con los países involucrados en las migraciones internacionales que llegan a Estados Unidos. Nadie se ha preocupado por tener un enfoque internacional. La internacionalidad del fenómeno migratorio en Estados Unidos está totalmente ausente del debate público, sobre todo ahora que han empezado las campañas para la próxima presidencia de Estados Unidos. Todos los conocidos, todavía no se conocen más candidatos que los del Partido Republicano, que están aumentando de una manera extraordinaria, todos son políticos anti-inmigrantes, porque la plataforma del Partido Republicano aprobada en Houston establece específicamente que el ser un representante del Partido Republicano debe estar asociado a una visión contraria a la inmigración. Y esto pues está en la plataforma escrita, o sea, todo político republicano está obligado a ser anti-inmigrante por la simple pertenencia al Partido Republicano. El Partido Demócrata no está limpio de esta visión. También en el Partido Demócrata hay visiones anti-inmigrantes, pero son minoritarias. En esta administración, las probabilidades de que ocurra una decisión de política migratoria del Congreso son cercanas a cero. En la siguiente administración depende de quién gane la presidencia. Si la gana el Partido Republicano, nos va a ir, si ahorita nos está yendo mal, nos va a ir mucho peor. Si gana la presidencia o el Partido Demócrata, que es lo más probable que la gane la señora Clinton, tampoco tenemos una garantía de que las cosas vayan a mejorar de una manera sustancial. Ella no se ha caracterizado por ser una política que favorezca los derechos de los migrantes. Para nada. No hay ningún antecedente en esa dirección. Esto, pues, hace muy lejana la posibilidad de un enfoque asociado a las recomendaciones de Naciones Unidas de un enfoque internacional, de una negociación bilateral o multilateral que corresponda a las realidades del fenómeno migratorio. Esta ausencia de una visión internacional hace que en Estados Unidos no se conozca, no esté en el debate público, que el fenómeno migratorio de México-Estados Unidos tiene sus causas y sus consecuencias en ambos lados de la frontera. Por lo tanto, un esquema asociado con las recomendaciones de Naciones Unidas de resolver las cuestiones de migración internacional por la vía de la negociación bilateral o multilateral es estar muy lejos de una realidad dominada por el bipartidismo, más bien por la visión dominante en el Partido Republicano en Estados Unidos. Eso permite el escenario de que si llega a ganar un presidente de Estados Unidos que se deriva del Partido Republicano, las cosas se pondrían mucho peor en términos del respeto a los derechos humanos de los migrantes tanto de México como de otros países en Estados Unidos. Hablando de impunidad aquí en Tijuana, es inevitable preguntarnos ¿cuál fue el resultado del último asesinato de parte de un agente de la patrulla fronteriza a un mexicano aquí en San Diego? El resultado es cero. Fuimos en México incapaces, no solamente de castigar al responsable, sino siquiera de que nos dieran el nombre de la gente que cometió el asesinato. Esto, desde luego, el nombre lo supimos por vías populares, digamos, porque hubo testigos respecto de ese asesinato. Y ese asesinato es aproximadamente el número 21 en los últimos cinco años de asesinatos cometidos por agentes de la policía fronteriza en contra de ciudadanos mexicanos. Y el resultado de parte de nuestro gobierno ha sido cero. No ha habido manera más que demandar notas de protesta a lo máximo. Pero en México no ha habido una reacción, ya lo digamos del gobierno, que ha sido inútil, el gobierno mexicano, inútil para hacer algo que lleve a una sanción de los responsables de estos asesinatos documentados. Asesinatos de parte de agentes de la policía en contra de mexicanos a los que siempre se justifican. Es que nos estaban aventando piedras y ellos obviamente contestaron a balazos y mataron a varios ciudadanos. Ese ha sido lo típico de estos 21 asesinados en los últimos cinco años. Y esta impunidad en Estados Unidos, pues es porque en México no ha habido el suficiente valor del gobierno mexicano para tratar de buscar una aplicación de la ley en ese tan presumido estado de derecho, de aplicar nuestras leyes establecen que el gobierno de México tiene la obligación de proteger los derechos de los mexicanos en el extranjero. Es lo que dicen nuestras leyes. Pero esto no lo hacemos, porque en esa obligación de protección no aplicamos nuestras propias leyes que establecen que si un mexicano es asesinado en Estados Unidos se puede levantar un acta, un agente del Ministerio Público por actos cometidos contra un mexicano en el extranjero y esto se podría iniciar una investigación. El gobierno de México tiene el recurso de pedir la extradición del responsable en Estados Unidos y ¿por qué no lo hace? Porque no se atreve. Le falta lo que aquí muchos imaginamos.